Una singular protesta se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso del Estado con el objetivo de reclamar la opacidad de los legisladores, ya que la organización Somos Tus Ojos Quintana Roo solicitó a la gente del Ministerio Público que incluya en sus investigaciones relacionadas por el presunto desvío de 100 millones de pesos que debieron destinarse a ayudas sociales, a los diputados integrantes de la Gran Comisión y al Oficial Mayor del Congreso del Estado. Existe una diferencia de 20.9 millones de pesos entre lo comprobado ante la Auditoría Superior del Estado y los recursos que según la decimoquinta de legislatura destinó para ayudas sociales en el periodo de septiembre a diciembre del 2016. Según el portal Mundo Cancún, los inconformes llevaban letreros con los nombres de los diputados, también costales que simulaban dinero, además una trampa para roedores y lonas en las que preguntaban dónde están los 100 millones de pesos. Además gritaban consignas y decían a los ciudadanos, somos tus diputados, nos tomamos 100 millones de pesos y no los queremos transparentar.